Lecciones de un curso de milagros, lección 127. No hay otro amor que el de Dios. 1. Tal vez creas que hay diferentes clases de amor. Tal vez creas que hay un tipo de amor para esto y otro para aquello, que es posible amar a alguien de una manera y a otra persona de otra. El amor es uno. No tiene partes separadas ni grados. No hay diferentes clases de amor ni tampoco diferentes niveles. En él no hay divergencias ni distinciones. Es igual a sí mismo, sin ningún cambio en ninguna parte de él. Ninguna persona o circunstancia puede hacer que cambie. Es el corazón de Dios y también el de su Hijo. 2. El significado del amor queda velado para todo aquel que crea que el amor puede cambiar, pues no se da cuenta de que un amor cambiante es algo imposible. Y así cree que algunas veces puede amar y otras odiar. Cree también que se puede profesar amor solo a una persona y que el amor puede seguir siendo lo que es aunque se le niegue a los demás. El que crea estas cosas acerca del amor demuestra que no entiende su significado. Si el amor pudiese hacer tales distinciones, tendría que discernir entre justos y pecadores y percibir al Hijo de Dios 3. El amor no puede juzgar. Puesto que en sí es uno solo, contempla a todos cual uno solo. Su significado reside en la unicidad y no puede sino eludir a la mente que piensa que el amor es algo parcial o fragmentado. No hay otro amor que el de Dios y todo amor es de él. Ningún otro principio puede gobernar allí donde no hay amor. El amor es una ley que no tiene opuestos. Su plenitud es el poder que mantiene a todas las cosas unidas. El vínculo entre padre e hijo que hace que ambos sean lo mismo eternamente. 4. Ningún curso cuyo propósito sea enseñarte a recordar lo que realmente eres podría dejar de subrayar que no puede haber diferencia entre lo que realmente eres y lo que es el amor. El significado del amor es tu propio significado, el cual Dios mismo comparte. Pues lo que tú eres es lo que él es. No hay otro amor que el suyo y lo que él es es lo único que existe. Nada lo limita y, por lo tanto, tú eres tan ilimitado como él. 5. Ninguna ley que el mundo obedezca puede ayudarte a entender el significado del amor. Las creencias del mundo fueron concebidas para ocultar el significado del amor y para mantenerlo oculto y secreto. No hay ni un solo principio de los que el mundo defiende que no viole la verdad de lo que es el amor y de lo que por ende eres tú también. 6. No busques tu ser en el mundo. El amor no se puede encontrar en las tinieblas ni en las tinieblas ni en la muerte. Sin embargo, es perfectamente evidente para los ojos que ven y para los oídos que oyen la voz del amor. La práctica de hoy consiste en liberar a tu mente de todas las leyes que crees que debes obedecer, de todas las limitaciones que rigen tu vida y de todos los cambios que crees forman parte del destino humano. Hoy vamos a dar el paso más ambicioso de los que se requiere es en este curso y en tu avance hacia el objetivo que ha establecido. 7. Si hoy consigues tener el más leve vislumbre de lo que significa el amor, habrás salvado una distancia inconmensurable hacia tu liberación y te habrás ahorrado un tiempo que no se puede medir en años. Juntos, pues, regocijémonos de dedicarle algún tiempo a Dios y de comprender que no hay mejor manera de emplear el tiempo que esa. 8. Dedica hoy 15 minutos en dos ocasiones a escaparte de todas las leyes en las que ahora crees. Abre tu mente y descansa. Cualquiera puede escaparse del mundo que parece mantenerle prisionero si deja de atribuirle valor. Deja de otorgarle valor a sus míseras ofrendas y absurdos regalos y permite que el regalo que Dios te hace los reemplace a todos. 9. Invoca a tu papel con la certeza de que su voz te responderá. Él mismo lo ha prometido y él mismo pondrá una chispa de verdad en tu mente cada vez que renuncies a una creación y creencia falsa o a una tenebrosa ilusión de tu realidad y de lo que significa el amor. Él irradiará hoy a través de tus vanos pensamientos y te ayudará a comprender la verdad del amor. Con amorosa ternura morará contigo a medida que dejes que su voz le enseña a tu mente abierta y despejada el significado del amor y bendecirá la lección con su amor. 10. Hoy la legión de años que tendrías que esperar en el futuro para tu salvación desaparece ante la intemporalidad de lo que estás aprendiendo. Demos gracias por habernos librado de un futuro que hubiese sido igual que el pasado. Hoy dejamos atrás el pasado para nunca jamás volver a recordarlo y alzamos los ojos para contemplar un presente muy distinto en el cual se vislumbra un futuro que en nada se parece al pasado. 11. El mundo que acaba de nacer aún se encuentra en su infancia y lo veremos crecer fuerte y saludable para derramar su bendición sobre todos aquellos que vengan a aprender a desprenderse del mundo que pensaban había sido engendrado con odio para ser el enemigo del amor. Ahora todos ellos se liberan junto con nosotros. Ahora todos ellos son nuestros hermanos en el amor de Dios. 12. Nos acordaremos de ellos en el transcurso del día ya que no podemos excluir de nuestro amor a ninguna parte de nosotros si queremos conocer a nuestro ser. Por lo menos tres veces por hora piensa en alguien que te acompaña en esta jornada y que vino a aprender lo mismo que tú tienes que aprender y cuando te venga a la mente comunícale este mensaje de parte de tu ser. Te bendigo hermano con el amor de Dios el cual quiero compartir contigo pues quiero aprender la gozosa lección de que no hay otro amor que el de Dios el tuyo el mío y el de todos. Lección de que no hay otro Gracias por ver el video. 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 Gracias.